¿Qué gusto? ¡Qué gusto! ¡Ay, estoy feliz! ¡Qué gusto verte, Ine! Lo tengo que confesar, ustedes no saben cómo quiero yo a este hombre, pero aparte desde hace muchísimos años, tiene una mujer, tienes una familia bellísima, tú sabes yo cómo te quiero, y además hemos trabajado juntos, de ahí nos hicimos amigos, luego no nos, es que no nos vemos, ese es un gravísimo error, ¿eh? Pero no está tan mal, pues digo, al fin y al cabo, ahorita estábamos, Inés Gómez Montt, para la gente que nos está escuchando en el radio, ha reconocido la voz de Inés Gómez Montt, ya le decía yo que iba a estar aquí, y ya le decía yo también que tiene mucho tiempo que no nos veíamos y que no conversábamos, y muchas cosas han pasado, Ine. ¿Qué tal? Todo lo que ha pasado en tantos años. ¿Hace cuántos hijos no nos vemos? ¿Hace cuántos hijos no nos vemos? La verdad, yo estaba haciendo cuenta, no me puedo acordar la fecha que hicimos esa campaña, pero sí tiene seis años, siete años. Seis, siete años, yo creo. Pues mis gemelas tienen seis, ¿no? Entonces ya llevo dos. Es más, yo todavía, tu mujer está embarazada y ya llevamos un tiempo antes de habernos conocido. No, pues ya han pasado varios hijos. Ya han pasado varios hijos. ¿Y tú qué, ya? Ahora sí ya. Ya, 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 ahora sí mi marido ya me huye. ¿Sí? Ya entendió que ya, 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 hay que poner un límite. Ya duerme con traje de buzo, me imagino. Ya duerme con traje de buzo, ya no se me quieren acercar el pobre hombre. Ya se puede hacer la vasectomía, la verdad es que corre mejor, ¿sabes qué, Inés? Hay que ser responsables y tiene mucha razón porque todavía hay un embarazada de María de esta última. Sí. Que es mi chiquita que ya cumplió un año, ya tampoco está tan chiquita. Le dije, ay, vamos por ya, el pilón, el último, ándale. Estás loca. Me dijo, no, ya, de verdad tú ya tienes un problema, yo creo que lo tuyo ya es una adicción o una obsesión por este tema. ¿Cuántos en realidad te hubiese gustado tener? O sea, ¿cuál hubiese sido realmente tu meta? Ahorita son, ahí está, ahí está, vamos a contar. O sea, paridos son seis, paridos son seis, ahí está Mayito, el grande. Paridos son seis, dice la señorita. Paridos seis, sí. Pero yo creo que siempre me imaginé con una familia grande. Siempre, siempre pensé en tener una familia grande. Yo me veía como con cinco, desde chiquilla. Pero, pues, me pasé, me pasé y luego más los que adopté. Los tuyos, los míos, los nuestros. Los tuyos, los míos, los nuestros, porque mi esposo tiene dos, más los míos seis. Entonces, somos una familia enorme, o sea. ¿Y cómo haces para estar aquí? O sea, hablando conmigo. Me organizo muy bien. ¿Sí? La verdad es que me organizo muy bien. ¿Cómo es tu día? A ver. Soy súper estructurada, soy una mamá de verdad, aunque no lo creas. Así como soy muy barco, soy muy firme y soy perfectamente cuadrada en mis horarios y en los temas de los niños. Tengo una hermana que me aliviana la vida y una mamá que me aliviana y una suegra que me aliviana también la existencia. Y la verdad, cuento con ayuda en mi casa que también me aliviana muchísimo, pero al final del día, sí soy muy intensa y soy obsesiva de querer estar presente y de estar ahí al pie del cañón y sí, soy intensa con mi familia. Pero me gusta, ¿eh? Y siempre he dicho, mi prioridad es mi familia, mis hijos son la cosa número uno. Y suele estar en las horas ceros. Nosotros le llamamos las horas cero, ¿no? Por ejemplo, las ocho de la noche. Siete de la noche, ¿no? Las siete de la noche que hay. Y las seis de la mañana, siete de la mañana, cuando hay que sacar a todos a la escuela, ¿no? Ya subes tres, pero se te bajaron dos, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno se siente mal, que uno no se quiere bajar del coche porque no quiere ir a la escuela. No, no, no. Que uno en el coche te va a decir, aunque se le olvidó que había tarea, ¿no? Y que hay que ir leyendo o haciéndole spelling. Sí. Sí, hay hora cero. Y además mucha gente me pregunta, oye, ¿a poco eres así de buena onda siempre? No, también tengo mi hora cero, también doy de gritos, también pierdo la paciencia como cualquier mamá, también me urge que se duerman. Hija, ¿qué tal el periodo vacacional que acaba de empezar, no? Pero, ¿sabes qué? A mí no me cuesta la vacación. Yo veo las mamás que sufren así de, ay, me urge que regresen a las clases. No, yo al contrario, porque me levanto más tarde. Porque mis hijos, ahí les va una técnica que tengo en mi casa. Yo le doy un premio al niño que se levante más tarde. Entonces, todos se quedan en la cama queriendo ser el ganador del día. Entonces, les dan las nueve de la mañana, las nueve y media, diez. Entonces, pues allá, lo que más aguanten. Entonces, a veces, Mayito, por ejemplo, estaba acostumbrado a levantarse muy temprano. Digo, ahora ya entra en una etapa Mayito de la pubertad. Ya lo tengo ya en una etapa complicada. ¿Cuánto tiene? Ya me vienen etapas diez años. Ya once va a cumplir. Yo también tengo una de diez, sí, sí. Y ya hay parte prepubertad. Ya ves que ya no es la pubertad. Ya ahora contamos con la prepubertad. Así es. Entonces, ya es, no, nena, no me subas al Instagram. No, nena, quiero dormir. Oye, ¿qué onda con ese tema de las redes sociales, Inés? ¿Cómo lo manejas con tus hijas? ¿Con el acceso a la tecnología, a los celulares? ¿Eres de esas mamás que dicen, no, no, no? ¿Celular y tecnología no ahorita? No, 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 no. ¿Ellos sí? Tienen un iPad, tienen un iPad y soy muy exigente con los horarios del uso del iPad. O sea, entre semana no pueden usarlo. En fin de semana los dejo una hora. ¿A todos? A todos. ¿No importan las edades? No importan las edades. Digo, tienen acceso a sus jueguitos de acuerdo a la edad. Pero soy bastante dura en ese tema. No te creas, no me gusta que estén en el iPad. No tienen el celular y estar hablándose y eso no. Mayito tiene un teléfono porque habla con su mamá cuando está con nosotros y también le habla a su papá cuando está con su mamá. O sea, por la parte de la comunicación. Pero me da pánico, ¿eh? A mí ese tema me da pánico. Y el tema de las redes sociales las manejo yo. Ellos se enteran por lo que viven en la calle, ¿me entiendes? El público que de pronto se acerca y le dicen, ¡Ay, pichito! ¡Ay, yo soy tu fan! Y el otro no entiende. ¿Por qué lo reconocen o por qué le dicen? ¿En qué momento decidiste tú como mamá presentar a tus hijos? O sea, que se volvieran públicos. ¿En qué momento decidiste? ¿No pensaste, oye, tal vez sería mejor guardar su identidad para que crezcan como niños realmente normales? ¿O en qué momento dijiste, no, sabes qué, sí, o sea, lo voy a compartir? No, yo creo que en algún momento igual, y alguno de ellos me lo va a reprochar, no siento que a ninguno le moleste, ¿eh? O sea, ahorita Mayito ya un poquito porque me dice, es que sabes que, nena, ya todos los de mi salón te siguen. Y no me gusta que me vean bailando con mis hermanos. Los papás de los amigos de mi salón te siguen, ¿no? No, pero también me dicen que sus amiguitas del salón dicen, ¡Ay, te fuiste el fin de semana a Acapulco! Sí. Te vimos, te vimos en el Instagram de Inés. Entonces, como que él ya empieza a entrar en un choque de que le empieza a dar pena a las cosas que de pronto puedo subir, de que no puedan molestar. Y hablas con ellos al respecto de cómo es el tema de las redes sociales, que la gente te vea y que sean públicos y que te vean de otra forma. Y sabes que no tanto, como que lo hago muy natural, pero ellos lo viven de una forma natural. Y si a alguien se les acerca en la calle, ellos entienden que su mamá sale en la tele y van conmigo a un foro y tampoco creas que el foro les impacta, como que llegan corriendo y se sienten en su casa y van con el camarógrafo y los saludan y se acercan y se meten a la cabina y platican y se ponen los audífonos. Entonces, al final del día que ellos, digo, te consta como yo, trabajando contigo, me llevaba Inésita, le estaba dando la leche, íbamos a, entrábamos a escena y regresaba a cuidarla porque estaba en la cardiola durmiéndola. Entonces, al final del día se han ido creciendo como en este, como en este mundo un poco, ¿no? Que tampoco creas que me encanta para ellos, pero también no he tenido mucha opción a veces de, con Inésita sobre todo me pasaba, de quién me la cuidaba, lo que yo estaba trabajando y entonces necesitaba darle de comer o dormirla y en mi casa no estaba mi mamá para ayudarme. Entonces, era más complicado, pero lo veo a ellos como de una forma muy natural. Al contrario, les gusta, ¿eh? Me dicen, mamá, tómame una foto. Mamá, ¿me puedes tomar el video, por favor, en cámara lenta o súbelo? Este sí lo puedes subir, me dicen. Te dan su autorización, te dan su autorización. Oye, ¿se ha tardado el reality show sobre tu familia? Me han ofrecido varias veces, fíjate. Bueno, me imagino. Y ahí sí, para que veas, no, no, no. Mi vida ya es un reality, les digo, ya, ¿qué más? Pero por eso mismo, ¿qué más daría a traer una cámara aquí que te estuvieran grabando todo el día? Bueno, por lo menos yo cuido un poquito más el contenido de lo que yo quiero que salga, ¿no? Ay, pero ¿tú crees que los reality shows donde muestran las familias ahí no lo cuidan? No, pero yo creo que mi marido se muere, mi marido le chocan las redes sociales, mi marido es abogado, mi marido es otro mundo, le choca esto. Imagínate uno en reality con cámaras 24 horas al día me divorcia. No, para empezar por mi marido no lo haría. Y también yo creo que ya tener cámaras como tal. O sea, una cosa es el teléfono que no provoca mayor intimidad en los niños, ¿no? Ni mayor invasión en mi casa, ni mi familia en el día a día. Y que tú lo controlas. Tú decides que subir, que no. Que yo lo controlo exactamente y veo que me parece divertido, que no me parece divertido. Pero ya tener tres cámaras siguiéndome al hombro todo el tiempo ya me parece una falta terrible de respeto ahora sí a la intimidad real de mi casa. ¿Siempre has dicho no? Siempre he dicho no. ¿O te ha quedado así como la dudita de decir híjole, mira, esta sí está bien padre. La última fue ahorita para Estados Unidos, para el mercado de allá. Y sí me ofrecían una buena lana. Y dije, híjole, estaría muy bueno para el ahorro, ¿no? Pues sí, necesita, ¿no? Pero la verdad es que no. Salen caros estos juguetes que son los de ellos, salen caros. No entra en discusión el tema de hacer un reality con mis chavos porque al final del día yo creo que ya es pasar ya a otra... Otra dimensión. Otra dimensión. Sí, ahí sí ya es hiper público, ¿no? Sí, sí, sí. Me da un poquito de miedo, pero bueno. Oye, bueno, eso es el tema de la familia. No se preocupen, ya me están viendo aquí. ¿Y cómo a qué hora van a hablar del programa? No, vamos a ir. Tenemos tiempo, ¿eh? La verdad es que tenemos tiempo. Y yo decidí darme tiempo para hablar con Inés. Vamos a hablar lógicamente del programa. Pero te digo, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Todavía estabas en Televisión Azteca, creo. Todavía estaba en Azteca. ¿Cuánto ibas en Televisa? Llevo dos años en Televisa. Duré 14 años en Azteca, donde fui muy feliz. Y sigo súper agradecida. Además, adoro a todos los de Televisa Azteca. La verdad es que, gracias a Dios, me fui muy bien de Azteca. Como que platiqué muy bien a la hora que terminaba mi contrato de cuáles eran realmente mis expectativas y la oportunidad que yo tenía en puerta y lo que me interesaba hacer un poco. Y la verdad es que me fui muy bien. Hubo una etapa complicada, ¿no? Hubo una etapa complicada cuando me fui de ventaneando. Así es. Cuando me fui de ventaneando estaba embarazada. Entonces, estuvo medio complicado ahí el tema. Pero al final del día, todo se acomoda siempre. Te puedo decir que... Y luego seguí trabajando mucho tiempo más en Azteca. Y hacía eventos deportivos. Estuve en Venga la Alegría. Hice otro tipo de programas. Y luego yo ya estaba un poquito cansada de Azteca. No por Azteca como tal, sino por los proyectos que había. Que yo quería algo nuevo. Ya quería como experimentar en otro lugar. Entonces, cuando me ofrecen trabajo en Televisa, dije, bueno, pues sí, sí, sí me interesa. Ya me habían ofrecido anteriormente en dos casos distintos. Y había dicho que no precisamente porque consideraba que Azteca era mi casa. La lealtad era ahí. Tenía que ser agradecida. Y siempre he considerado que hay que ser agradecidos. Para mí la gratitud es de los valores más importantes entre ellos. Y la lealtad para mí son los dioses. Y lo que te lleva el éxito al final. Y entonces, cuando termina mi contrato y estábamos por ver si lo renovamos, platiqué con los ejecutivos y platiqué padrísimo. Les expliqué un poquito del tema que era... ¿Qué? Es que estoy desconectado aquí en El Chisme Contigo y no me estoy dando cuenta de que tengo que ir a la pausa comercial. Ah, vamos a la pausa. Ah, vamos. Mándale pausas. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahorita regresamos porque tenemos muchísima información. Pero harto, ¿eh? Regreso, regreso. Regreso con Inés Gómez Montt. No se vayan. Estamos de regreso. Inés Gómez Montt. Está aquí en el estudio para hablar, y lo vamos a hacer en su momento, de Familia Frente al Fuego. Se estrena el próximo 14 de julio, pero estábamos hablando antes de la pausa comercial que casi nos come, de tu brinco a Televisión Azteca Televisa. Sí, entonces, ya de repente, cuando estábamos viendo, ellos querían renovar contrato, les explicó un poco, y la verdad es que yo creo que les hablé con la verdad y les expliqué un poquito mis motivos y mis inquietudes, y me apoyaron. Fíjate que me dijeron, órale, va, pero acuérdate que algún día vas a regresar. Órale, va. Me voy a acordar que algún día regresaré. Y la verdad es que todavía, digo, y sé que tengo las puertas abiertas y hablo con muchísimos de ahí. Pero cómo están las cosas ahora, ¿no? Sí, ya hoy vas y vienes. La verdad es que a todos mis excompañeros, a esta con la Chapo, hoy tengo una súper relación. Qué bueno. La quiero mucho, con mis sueños, o sea, con Pedrito, con todos mis excompañeros, la verdad es que los quiero muchísimo. Con, bueno, pues con todos los que he trabajado, al final del día tengo muy buena relación con Ingrid, con Fernando, que bueno, ya no están, pero con los que han ido, han venido, con productores. Entonces, la verdad es que yo creo que tengo muy buenos recuerdos de Azteca, le tengo mucho cariño a Azteca, y como cuando a mí me preguntan cuál es tu casa, para mí son las dos, o sea, al final del día. La televisión. las dos, sí, las dos. Estuve 14 años, acá llevo dos, donde me han tratado también maravillosamente bien, me han cuidado mucho, me han apapachado bien, ahora llega una gran oportunidad con este, con este reality. En un principio, entré a cuéntamelo ya, era un formato que del día a día para mí era muy complicado, lo había hablado de entrada, me habían pedido que nada más supliera la ausencia de una de las conductoras porque se iba a dar a luz, entonces que iba a ser poco tiempo, pero cuando me pidieron que me quedara más tiempo para mí, él todos los días en un programa como tal, pues se me complica por la cantidad de hijos que tengo y al final del día, a ver, no tengo sed de cuadro ni que he salido todos los días en la televisión, quiero hacer lo que me gusta, pero teniendo en cuenta que mi prioridad son mis hijos y que no voy a sacrificar nada de mis hijos por un proyecto personal o laboral, entonces, cuando platiqué con Televisa de que quería yo algo más concreto, como un formato que no fuera de todos los días, sino o de fin de semana, o en Unicable, o lo que fuera, pero que fuera algo que pudiera estar alternado con mis tiempos, se portaron de maravilla, me dieron los especiales, he estado haciendo los especiales de la empresa, o sea, cosas padres, llegué a este reality que para mí es una enorme oportunidad. ¿Qué es Familia Frente al Fuego? Familia Frente al Fuego es un programa familiar que además me encanta y por eso dije que sí desde el programa uno, donde arrancamos con ocho familias compitiendo en las cocinas, entonces, tenemos familias de diferentes regiones, se hizo casting a más de 500 familias alrededor de toda la República y la verdad es que tenemos unas familias, te lo juro, Javier, bellas y especiales como pocas. Entonces, por ejemplo, imagínate si arrancan con diferentes retos donde enseñan sus platos típicos, ¿no? Los yucatecos, la cochinita pibí, los oaxaqueños, que sí, las memelas, las tlayudas, el mole, ¿no? Los alimentos de la región. Los alimentos de las regiones, entonces entran a competir un poco enseñándonos sobre la gastronomía mexicana que para mí es la mejor del mundo y agrégale un poquito el toque de la abuelita o la receta secreta de la abuelita o el toque de algún integrante de la familia que venga porque además son tres integrantes por familia. Entonces, todo lo que surge en estas cocinas porque además los retos es con tiempo. Entonces, los vamos presionando un poco de te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos, tienes que emplatar. Si no están los platos sobre la mesa central, no van a ser evaluados por los jueces. ¿Cada programa familias diferentes? No, no, no. ¿Cada emisión es familia diferente? No, no. O sea, familias que se van toda la temporada con las familias. Exacto. Arrancamos con 8 familias. En el primer episodio eliminamos a 2. Ok. Entran como tal ya sus cocinas 6, ya se adueñan de sus cocinas. Estas familias, distintos retos, hay 3 jueces calificados que son los que hacen las evaluaciones, que es Toño Delivier, Carlos Gaitán y Belén Alonso, que son grandes chefs mexicanos, que les hacen un poco la crítica, pero constructiva a la hora de presentar los platos, que eso me gusta porque no son duros ni rígidos con estas familias. Y cada programa vamos eliminando a una familia. Hasta que llega la familia ganadora, bueno, se llega a la final, se enfrentan a 3 familias, hay una familia que gana y se lleva un millón y medio de pesos. Órale. Entonces, sí hay buen bono. Ajá, sí hay buen bono, sí, sí, qué pasa. Ahora sí hay presupuesto. Muy bien. Y la verdad está padrísimo porque surgen una cantidad de cosas entre alegrías, frustraciones, llantos, peleas, o sea, todo lo que pasa en una cocina. La cocina es el centro de la casa, es el corazón de la casa. ¿Tú cocinás? Yo cocino, no soy experta, estas familias tampoco, que eso es lo padre. A mí sí me hace, sí. Que no son chefs y no han tenido como algún estudio culinario ni nada. Entonces, está padre porque son familias como todas nosotras que se meten a la cocina, les gusta. Ahora, no soy muy buena así de que te saco cualquier platillo, ¿no? O sea, ni con el regentario. ¿Tu especialidad, Arine? A ver. Mi especialidad son unos huevos muy famosos que le hago a mis hijos, son los favoritos de mi esposo y de mis hijos y cada vez que nos vamos de vacaciones es lo primero que me piden como, aparte me hago del rogar para hacérselos, no te caes que se los hago cada fin de semana. Haces bien, haces bien, haces bien. Para que valoren el platillo, ¿no? Sí, Si no ya es, ay, ya mi mamá ya me los hizo, no, que sea el plato que todos los domingos yo ya estando viejita traiga a mis nietecitos y a mis hijitos a que yo les haga el desayuno. Son huevos con queso brie, tocino, y cebollita y entonces hago una salsa de chile habanero aparte con tortillitas hechas a mano que también las he hacer, ¿eh? Tú haces tortilla a mano y todo el rollo. Hago mi tortillita a mano, claro que sí, no, te voy a invitar a mi casa y de ahí unos tacos de huevo con queso brie y tocino que el día que yo te los prepare me vas a rogar que te los vuelva a hacer. Es cierto, porque yo a mí donde me dicen cocina ahí estoy, yo soy feliz. ¿Eres bueno cocinando? Soy bueno comiéndome lo que se cocina. Ay, yo también soy buena para la comedera. Me gusta la cocina, me encantaría ser mejor. Tienes buen sazón, ¿no? Me defiendo. Yo creo que si tienes buen sazón ya tienes toda la cocina. Sí, así es. La verdad. Lo básico, ¿no? Yo creo que ya teniendo buen sazón ya te puedes basar en un buen recetario y sorprender a alguien, ¿no? ¿Eso te está ocupando ahorita? O sea, ¿es lo que te ocupa o estás también, haces otras cosas? No, eso nada más, no, nada más, ahorita estamos en Familias frente al juego que arranca el 14 de julio en punto de las 8.30 de la noche por las estrellas, por favor, para que nos acompañen. Todos los domingos vamos a estar eliminando a una familia y la verdad es que no se lo pueden perder porque es un programa realmente que los va a sorprender y estoy segura que les va a gustar. 14 de julio. 14 de julio a las 8.30 de la noche por las estrellas. Ahí te vemos. Por favor, nos acompañas, amigo. Oye, ven más seguido, porfa. ¿Me puedes invitar más seguido? No te pierdas, es tu casa, no te pierdas. Sí, invítame más seguido, me gusta mucho tu programa y además me lo estoy pasando muy bien. ¿Ya me voy a ir o qué? No, no, por mí te puedes quedar, ya, por mí te puedes quedar todo el tiempo pues se me hace que tienes un día complicado con la promoción. Nos vamos a otro programa pero oye, ¿algún otro chisme, algo que quieres? Tú, tú cuéntame, ¿qué quieres entrarle realmente al chisme? Hay un par ahí muy coquetos, ¿no? ¿De qué? Cuéntame. ¿No? ¿De mí? ¿De nada, no? De mi chisme. De netas divinas, de algo que se dijo, que de Natalia, que tú, que yo. Eso es una mentira absoluta. A ver, ¿qué pasó con mi querida Natalia? Que también es un encanto. pobre Natalia, que además es un encanto, porque además es un encanto la Telles. No, hombre, Natalia, aparte Natalia, dijeras, ¿con quién se va a pelear la Telles? Es un encanto. Pero fue un asunto que se sacó de contexto, de una conversación que tuvieron ustedes. No, no, a ver, yo llegué porque me habló. ¿De netas divinas, nada? No, Entonces explícame, porque yo ya no entendí. No, no, y aparte yo soy súper transparente cuando hay, digo, no, sí, pasó algo. No, no, no. A ver, me habló Javier Williams, productor de netas divinas, que es el nuevo productor del programa, y me dice, oí, Inés, no van a ir a algunas conductoras del programa, porfisiasme el paro, para ir a acompañarme. A Javier, además de que lo quiero muchísimo. Y paso, tu callo. Ay, sí, lo adoro, es buen amigo, y además he trabajado con él en muchísimos programas de televisión, o sea, los especiales lo he hecho con él, teletón lo hago con él, he hecho muchas cosas con Javier Williams. Le dije, claro que sí, amigo, lo que tú me pidas, tú sabes que ahí estoy, y cuando Javier Williams a mí me habla, yo ahí siempre estoy. Entonces voy a hacer el programa, llegué, saludé a todas, perfecto, como la saludo, pero además las conozco a todas, perfecto, y me caen de maravilla. Hicimos el programa, todo perfecto, pero, y de repente sale un chisme. O sea, no hubo ninguna conversación en torno a la... Nada, nada, en la vida, y eso de que iban a parar un programa, es mi bendito favor. Y luego que, que si nos caemos mal, yo dije, pero además, todavía cuando empieza el chisme, le mando yo un WhatsApp a Natalia, y le pongo, mira amiga lo que nos están inventando, y entonces todavía Natalia me contesta con caritas de felicidad, es más, te lo voy a enseñar, para que, tréstame mi celular, no seas gacho. De una vez ya. Sí, porque la gente luego va a decir, ay, lo armaron, no, no, en serio. No, yo te creo, bueno, yo te creo. Y entonces de repente le mando a Natalia el primer mensaje que aquí les va, para que vean que en serio la gente, híjole, se pasa. Está rico. Y entonces Natalia me enseña, me manda caritas de felicidad, ahí les va el primer mensaje. A ver, a ver. A ver si lo logran ver, no se ve teléfono ni nada, ¿verdad? Pero si se puede mostrar todo ahí, a ver, a ver, si no, mira ahí está. Y lo de abajo se puede ver todo, a ver si cierran ahí. Mira ahí está, mira cómo me contesta con las caritas de felicidad. ¿Qué le pusiste? Hola amiga, ¿cómo estás? Mira lo que salió, te quería enseñar que me dio mucha risa, te mando besos, y ya pone las caritas de felicidad. Las caritas felices, y ya, jajá, ¿no? Luego ya que sale, esto fue el 25 de junio, cuando yo se lo mandé, el siguiente ya le mandó las notas, y le pongo, oye amiga, creo que ya se está saliendo de contexto, ahora resulta que nos odiamos en las grabaciones, y que te hagas a mi esposo, jajá, ¿no? Así es, así es, sí, sí, imagínate esa barba, mi esposo para empezar en su vida ha ido a Televisa, ¿no ves que odia a este mundo? Y o sea, digo, no, si no lo veo, no lo veo. Vean, o sea, está horrible, entonces le puse, no, ya le puse, oye no. Ya no subo, ya se estaba complicando el tema. Ya, no, entonces le dije, oye, voy a subirlo, porque ya, a mí me choca estar aclarando cada vez que sale algo, porque qué flojera, pero ya cuando sale de control, y aparte le pongo, oye amiga, y sí me gustaría aclararlo, porque te dejan a ti bien mal parado, o sea, al final del día, que le andas coqueteando a mi marido, Natalia, Natalia, ¿no? Entonces me dice, no, sí amiga, se puso horrible, mil gracias, qué linda, lo subí a las redes, de aquí en vacaciones, enterándome de los chismes, ella ya lo reposteó, y ya no pasó a más, pues es como de pronto, por no querer aclarar, y no darle importancia a algunas cosas, se siguen, y se siguen, y se siguen, hasta ya el grado que ya mi marido en el foro de hoy, mi marido en su vida haya pisado un foro, y menos el de hoy. Eso sí lo sé también. Pero, pero, pero no, Natalia, Natalia es un encanto, todo perfecto, les encanta siempre hacerme fama de la mala, en este caso a Natalia le fue peor, porque luego a mí es a la que la dejan peor, pero no, siempre me andan inventando que si me peleó con una, que si me peleó con la otra, y no es cierto, si ven con todas mis ex compañeras, tengo muy buena relación, digo, no con todo el mundo siempre te vas a llevar perfecto, pero tampoco es como que te vas peleando por el mundo, o sea, al final del diálogo la gente es chismosa, ya nos vamos a ir a un corte, ¿qué es que mande a corte? Bueno, ya despídeme amigo, me tengo que ir. Me da mucho gusto. Te adoro, lo sabes, con todo mi corazón. Éxito en el programa. Gracias, y no se lo pierdan 14 de julio, 8.30 por favor. Inés Gómez Montz, señoras y señores.